Y solo tomé un camino, vivir, vivir y vivir No cansarte de vivir, que todo te importe un camino Estaban muy confusos, todos mis pensamientos Los metí todos en un bombo, y salió lo siguiente Vive a tus ojos, y comprendí inmediatamente No debería seguir confuso, debería tenerlo todo muy claro Dejaría de ser y pensar tan raro Y solo tomé un camino, vivir y vivir y vivir No cansarte de vivir, que todo te importe un camino Y a partir de ese momento, todo me importa un pimiento Tomo la vida con alegría, a la mierda todo Como dice una tal, Yolanda Díaz Y os lo juro que a partir de ese momento Me paso los días alegre y muy contento Me estoy llenando de fantasías Cada vez es más bella La vida mía Y solo tomé un camino Vivir, vivir, vivir y vivir No cansarte de vivir Que todo te importe un comino Ah yes, que te importe todo un comino O un pimiento Que maldad, el caso es que haya verdura Estaba muy confuso En todos mis pensamientos Los metí todos en un bombo Y salió lo siguiente Vive a tu uso Y comprendí inmediatamente No debería seguir confuso Debería tenerlo todo muy claro Dejaría de ser Y pensar tan raro Y solo tomé un camino Vivir, vivir y vivir No cansarte de vivir Que todo te importe un comino No cansarte de vivir Que todo te importe un comino No cansarte de vivir Que todo te importe un comino